Música Mis queridos televidentes y televidentas de DLV Radio, ¿qué tal? Bienvenidos al Zarpazo de la Perri, el minuto más afilado de la semana Aquí estamos, de momento, porque podemos estar, porque ya no tenemos muy claro si vamos a poder hacer muchos más minutos afilados de la semana porque, claro, como Pedro, el reflexionador, ahora ha decidido que los digitales y que los medios digitales y que los pseudoinformación y que no sé qué ya no va a volar, pues no sabemos si nosotros entramos ahí Mi problema es que el otro día escuchando al presidente decía vamos a ir a por las asociaciones que judicialicen temas digo, che, porque nosotros tenemos varios adjunos judicializados entre ellos el que tiene a la delegada de gobierno de Ceuta y a la vicepresidenta de Ceuta imputadas con un delito de prevaricación continuada que nos despide el fiscal 15 años de inhabilitación especial por una denuncia de la escuela, por ejemplo Pedro Punti dice, che, somos esos canales de información que no sean de la línea oficial dice, che, somos esos también así que a lo mejor, pues, Pedro el reflexionador decidirá en algún momento de su reflexión que está a casa y este zarpazo pues ya no puede seguir en el centro no sé, yo lo que me molesta además de todo, es que veo mucha gente que se ha quitado la coraza y que ha dejado salir al dictadorcillo que tiene de encima por ahí caminando a ver, esta es la vida es como cuando se destaparon la ultraderecha y todo el mundo se puso al tema de Vox pues otra vez que se ha vuelto a destapar la ultraderecha aunque sea a la izquierda porque esto de limitar las derechas no lo hace nada más que el bachillerío ahora reflexionado pues ya está bueno, aquí estaremos mientras aguantemos empezamos